No hay explicación, como no hay explicación lo que te hacía sentir el Diego Juendón. El Diego era rebeldía. El día es muy triste para el fútbol, porque amo el fútbol, principalmente como yo. La perda de mi gran amigo Diego Maradona, siempre fuimos rivales, pero siempre se quedó dentro del campo. Pasamos a tener una relación muy buena. Siempre digo que fue el mayor de mi generación y me deliciei viendo las jugadas fantásticas de él en Argentina, en Italia. Gracias. 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 Gracias.